Ya no creo en nada, hasta dudo de ti Siento desconfianza, ya no creo ni en mí Mi mente se ofusca, ya no sé qué decir Me enloquecen los celos, que yo siento por ti Maldito sean los celos, que envenenan mi alma Maldita sea la duda, que acabó mi ser La cruel incertidumbre de tu amor me mata Me estoy volviendo loco sin saber por qué Yo no sé por qué será Yo no sé Que no pierdo la razón Lejos de ti Será porque hay en tu amor Alguna interrogación Dime, dime la verdad Y por favor Desengáñame mejor No quiero así Que yo prefiero un puñal A la duda de tu amor Yo no sé No sé por qué será No sé por qué será Yo no sé Que no pierdo la razón Lejos de ti Será porque hay en tu amor Será porque hay en tu amor Alguna interrogación Dime, dime la verdad Dime, dime la verdad Dime, dime la verdad Y por favor Desengáñame mejor No quiero así Que yo prefiero un puñal A la duda de tu amor A la duda de tu amor No quiero así